¿Qué es la palabra de Dios? Lo que lees, enseñar lo que crees y practicar lo que enseñas. Ten siempre presente el ejemplo del buen pastor, que no vino a ser servido, sino a servir y a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pues ha sido un camino muy hermoso, con muchos momentos, momentos de felicidad, momentos de mucha alegría, momentos también de dificultad, que no valieron la pena, valieron la vida. Vamos a agradecerle a los papás, el dar un hijo a la iglesia, el dar un hijo a Dios, que significa sentimientos muy encontrados, porque a veces son sentimientos de tristeza, porque el hijo parta, pero al mismo tiempo son sentimientos de muchas gracias, de muchas satisfacciones, de mucho gozo, pues al poder compartir. Es una maravilla, pues de que un hijo se haya llamado a sacerdotes, así que pues muchas gracias por sentarnos acompañando aquí. Y que Dios pues siga bendiciendo a esta santa iglesia con muchas vocaciones. Siento una alegría de sentirme acompañado por mi familia, primero mis papás, mi familia de can y hueso, pero también mi familia espiritual, el Rey un Cristo. Y que Dios pues siga bendiciendo a esta santa iglesia, primero mis papás, mi familia de can y hueso, pero también mi familia de can y hueso, pero también mi familia de can y hueso, pero también mi familia de can y hueso.